A la toquera no tenía, a la toquera no tenía y ahora solo quiera mochila A la chapa recorrer, ya está mi güero recorrer A la chapa recorrer, ya está mi güero recorrer A la chapa recorrer, ya está mi güero recorrer A la chapa recorrer, ya está mi güero recorrer